Juanfer se la va a quitar de medio. La regaló, la regaló a Juanfer Quintino. Le queda a Lautaro. Lo busca de una guía. Ay, 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 Lautaro no pudo entregársela. Bien, Angelito va a Colombia. Ataca a Colombia. Es Borrell para Kevin Castaño. Kevin Castaño. Rapidísimo, Paredes. Bien, Paredes. Haciendo el suelo. Ahí está, hay que meter a Argentina. Hay que ir a buscarlo. Lautaro, Paredes. Pase para Lautaro. Anda, anda a hacerlo. Lautaro para el gol. ¡Gol! 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 ¡Mi Lautaro! ¡Mi Lautaro! ¡Gol! 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 ¡Qué bien, pero le puso el valor! ¡Gol! ¡Grita, grita, grita, Mati! ¡Argentina! De esa manera reaccionó Edu Aguirre, fan de Serie 7, al gol de Lautaro Martínez para darle la Copa América a la Selección Argentina. Pero también vamos a ver todo lo que hizo Lautaro Martínez en esos 20 minutos que ingresó para fulminar a Colombia. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!